El crecimiento viene acompañado de nuevos retos. En ese sentido, Forte inauguró un nuevo concesionario en Lima, en el distrito de Surquillo, el cual será operado por el distribuidor Autoland. Francisco Molina Pico, gerente comercial de Fort Perú, nos recibió para contarnos algunos detalles del nuevo local y la importancia para la marca de Lóbalo Sur. Primero, estuvimos de viaje, estuvimos lanzando un producto fantástico para la marca, uno de los lanzamientos más importantes del año, la nueva generación de Ranger, y hoy estamos combinando acá nuevas instalaciones en línea y acorde a los productos que estamos lanzando en Perú, para que todos los clientes tengan experiencias sublimes, para que realmente puedan apreciar los productos que tenemos para la marca, el nuevo line-up de productos que estamos lanzando y que este año ya venimos haciendo varios lanzamientos. Lanzamos la nueva generación de Territory, hoy estamos lanzando la nueva generación de Ranger, y acá tenemos una apertura de una nueva sala mucho más grande para poder mostrar cómo corresponde este tipo de productos que tienen grandes dimensiones y que, como vos bien conocés, hay que mostrarlo en todo su esplendor. Y para eso estamos inaugurando en frente, de donde estaba Autoland, en Surquillo, nuevas instalaciones que tienen dimensiones mucho más importantes, estamos hablando de una sala de showroom de 2.500 metros, donde van a poder apreciar todos los productos que tenemos para ofrecer, con una experiencia especial. Ahí también encontrará servicios post-venta, repuestos originales y un amplio showroom con los estándares internacionales más recientes que la marca exige. Como detallamos al inicio de la nota, el distribuidor Autoland será el encargado de la operación completa del local. La relación entre ellos y los del óvalo azul tiene historia, y esta nueva tienda es un paso más en el fortalecimiento de la alianza. Autoland lleva trabajando con Ford en Perú hace nueve años, pero muchos años más en la región, porque Autoland es un concesionario que tiene representación en Colombia, en Chile y en Perú. Y en el caso nuestro, en Perú, hace nueve años que inauguró, primero estuvo en la zona norte de Lima. Meses después abrió la vitrina que está frente a donde estamos hoy ubicados, una vitrina un poquito más pequeña. Y hoy, dado el crecimiento de la marca, el crecimiento de Autoland con la marca, se ha decidido invertir, hacer grandes inversiones para tener nuevas instalaciones, cumpliendo con las nuevas normas de marca, que nosotros le llamamos la línea signature de nuestra forma de representar a la marca, y vas a ver los últimos estándares globales en términos de instalaciones en esta nueva vitrina. El nuevo local de Ford Autoland está ubicado en Avenida República de Panamá 4628 Surquillo. Bueno, es un clúster muy importante, acá se vende gran parte de los vehículos de Perú, de Lima en particular, que es donde se concentra gran parte de los volúmenes de la industria en Perú. Con este nuevo espacio, la marca ya tiene 18 puntos de venta y 17 de servicio a nivel nacional. Si quieres saber más sobre los salones de exhibición y la alineación completa de productos, puedes ingresar a Ford.pe, donde también encontrarás promociones adicionales.